¡Hey! ¿Qué what's up amigos de YouTube? Aquí de Chosen One reportándose para un nuevo video y estamos aquí en Pokémon Reloaded. Madre mía y estamos justo, justo, justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, donde fuimos a la Isla Calor y a la Isla Viento, Ventarrón... A ver, es que hace un segundo que fui y ya se me olvidó, vale. Vale, en fin, a las dos Islas Esas y nuevamente se me ha olvidado recuperar a los Pokémon, joder. Si es que estoy, que yo mismo me doy un solo tortazo. Joder, la música y la música, ya empezamos con la música. Ya empezamos, ya empezamos con la música. ¿Será de ponerme a hacerla yo la música, vaya? Joder. A ver Poli, 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 poli Poli, poli, poli 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 Ya, ya está Nivel 46 Listo Muy a mi pesar, muy a mi pesar Voy a hacer esto Aunque Bueno No digamos nada Hagamos como que no he ido aún Y si, entonces Luego de ir a la isla mentazón, estamos aquí Hey, que what's up amigos de Youtube Aquí de Chosen One Reportándose para un nuevo video Y estamos aquí casi justo Donde lo dejamos en el capítulo anterior Y ahora una vez Recuperé a mis Pokémon Me dirijo hacia la central eléctrica Eh, no Hacia la central eléctrica Que si no me equivoco es por aquí Y debería haber una entrada Efectivamente, y ella no quiere luchar con nosotros Pues no sé por qué, pero vale Vamos allá Vamos allá A ver, me están llamando ¿Quién me está llamando? ¿Pokemaníaco Ricardo? De hecho Has visitado muchos lugares, seguro que habrás mejorado mucho Lo cierto es que yo ahora estoy mucho más fuerte Cuando quieras comprobarlo Solo ven a la ruta 15 y búscame Hasta la otra No sé por qué he hablado así, pero la verdad Era una broma, vaya Nadador Lázaro ¿A dónde vas tan deprisa? Si se puede saber, pues a la central eléctrica Digo yo que este es el único El camino, no sé si Se llegará a otro lugar por aquí Y aunque lo ha Aunque lo haga No me interesa Y aunque lo haya No me interesa Vale, ahora sí Y... Yo quería desgotar a... Pero bueno Cosas que pasan Gajes del oficio Otras Pero... Yo estoy durmiendo ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a... Voy a estar en un sueño dentro de un sueño dentro de otro sueño o qué? Creo que... Creo que... Le había enseñado... Sí, efectivamente 22, vale Joder Eh... Ahí está... Venga... Bien... Venga... Bien, 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 bien Bien, 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 bien Eh... Golpe... 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 Y no es muy efectivo Contra mí, Huiscar Y esto le hace... Joder A cuantos 17 Ya vemos que es mejor De lejos, ¿no? Sí Efectivamente, compañero Ataca Bien Uy Me ha golpeado ahí Venga A tomar por saco Y... Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Será por aquí Sí o no Puede ser Tal vez Quizá Maybe Vemos que por allí No era Y que continúa Por ahí Así que vamos a luchar Con esta entrenadora Que se llama Mónica Mis Pokémon Necesitan diversión Bueno Pues Conmigo no se van a divertir Ya te lo digo Ya te lo digo yo Seré yo Payaso Para estarles Divirtiendo A ver Vamos a hacer Que esto sea Un poquito Más rápido Vale Y así es como se hace Que sea un poquito Más rápido Maquinación Aumenta No No me interesa Me gustan los ataques Que llevo de momento Wooper Wooper 29 Ala Ostras El wooper Sirve de saco De boxeo ¿No? Sí, sí Ya ves A ver Si no atacas tú Ataco yo El coaxir El coaxir Por el mismo camino ¿No? Bueno Casi No tanto Pero sí Ataca Y fallaste A causa Del parálisis Que vemos Que es Bastante útil Y por eso Es que Palmeo Es un ataque Tan importante Que lo aprenda Lucario Me voy a dormir En 3 2 Ya ves Mientras tanto Uy 23 Ostras Es muy efectivo Vemos que Me estoy recuperando Ya que se ha curado Y al mismo tiempo Se ha infectado Hola ¿Qué tal? No Ostras Un Gyarados Y el Gyarados Es un Pokémon Bastante grande Como vemos Nadadora nieves Es muy relajante Flotar en el mar Deberías probar Bueno Como vamos comentando Que Tiene un shield Que es de tipo agua Así que Lo conveniente Sería sacar A Bruce Settile Y en otro caso Atacar Con otro Pokémon En plan No sé Joder Que ya lo he vencido Así que No tiene sentido Ya Pero bueno Tiene también Un shield Con lo que vemos Y lo destruimos Con bastante Con bastante Capidez Me ha hecho Aquajet Que vemos Que no es muy efectivo Y más con el combo Que llevo De recuperarme En la vida Si Vemos que podemos Podemos derrotarle Fácilmente ¿Vale? También vemos Que el Haunter A pesar de que está En el nivel 45 Si no recuerdo mal El Haunter Necesita un objeto Para evolucionar Que creo Que se llama Hechizo Debo revisar eso Y lo haré En un momento Solo denme Unos Segunditos En lo que Penso al Si Si Alio Si Alio Si Alio Si Alio Alio Si Alio Si No sé No sé Que Pero bueno Ok Ya Basta De la tontería Estaba Intentando Hacer algo Alguno Probablemente Lo haya Entendido Si es Que Alguien Ve Mis Vídeos Que Tristeza Pero bueno Igualmente Hechizo No tengo Hechizo Cierto No lo Tengo Así Que Vemos Aquí Y buscamos Haunter Y vemos Que evoluciona Efectivamente Con Hechizo Pero Donde Se Encuentra Hechizo Todo Esto Y Más En El Próximo Capítulo Ok No Bueno Ya Estamos De vuelta Y es Que He Parado El Programa De Grabación Y Bueno 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 Tonterías De las Que Hago Yo Siempre Y Fue En Ese Tiempo En El Que Se Bueno No Les voy A decir Pero Básicamente Lo Que Hice Fue Buscar Lo Siguiente Que Es Hechizo Y Se Lo Vamos A Dar A Hunter Si Para Que Evolucione Creo Que Todavía Puede Evolucionar Creo Ojo Creo Que Y Espero También Que Si Que Se Pueda Y Pues Vale He Tenido Que No te da vergüenza Estar encima De tu Pokémon Debería estar Él Encima Tuyo Pues He He Tenido Que Capturar Un Natu Que Gran Ojo Bueno 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 Pero Bueno Eso No Ha Tardado Mucho La Verdad Ha Tardado Bastante Poco De Hecho Pensaba Que El Natu O sea Que Eras Una Vez Evolucionado A Satu Que Evolucionaba El Natu Joder Que El Natu Evolucionaba El Satu Y el Satu Era el cual Aprendía Gran Ojo Pero No En fin Ya estamos Aquí Y voy a Tratar De Subir Al Siguiente Nivel A Haunter Principalmente Para que Evolucione Que quiero Que evolucione Ya Quiero Que evolucione Ya O sea Ya Ya No Bien Joder Si es que Cuando se Quiere Se puede Eso Está Claro Tres Diecinueve Y le hace Bastante Daño Aunque Como Vemos Tiene Ataques Tipo Eléctrico Por lo que Es un Poco Un Poco Y La Música No La Estoy Escuchando Yo Si es Que Al Final Bueno Aux Ese me lo He comido Venga Tú Te estás Comiendo Los míos Ahora Bien Así Si Y si Simplemente Se escucha La Tormenta Sonar Ahí Bien Todo Todo Bien Todo Bien Ah Pero que El Fion Está en el 46 Entonces Vamos A hacer Así Vamos Tenga Listo A tomar Por saco Y Vemos Que Efectivamente El Haunter Evoluciona Bien Y Y Tenemos A Gengar y veamos algo ahora que es que en los ataques que aprende o sea no al cuarenta y tantos aprendía pulso umbrio que nos interesaba bueno 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 creo que lo tenemos ese ataque un momento ya ves ni tan ni tan ostras pero el el guiar a 2 es enorme no como me es whats 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 vamos a hemos llegado a la central de energía completando así un objetivo exploración de islas encontrar armas y ir a la central eléctrica y nos falta la última arma y aquí también nos falta destruir el dispositivo climático que está en esta zona así que vamos a ver electricista bartolo cuidado con esos cables vale 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 tengo cuidado no sé muy bien su pose lo que está haciendo pero bueno asumamos que es un electricista y ya está y si con lucario venga pero magnamite joder el magnamite la hitbox del magnamite es bastante pequeña me hace gracia que hace un momento me ha lanzado ese ataque y me ha antes lanzado el el coso este que te pone como objetivo y ese ataque aún así tiene el homing el que te persigue o sea no entiendo muy bien pero bueno en fin puño trueno thunder punch madre mía el inglés y no sé si quiero pelear con los electros es que no tengo venga va con el lucario del tirón electro de venga yo yo es necesario es necesario si los venzos rápido también electricista tolomeo un combate eso ni se pregunta claro hay que batallar por obligación molaría que te pudiera saltar los combates pues sería un toque y venga ostras 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 como vemos el licandro a los tipo eléctrico parece que aunque los tipo roca no tienen ninguna ventaja sobre los tipo eléctrico creo yo si yo sé que si los 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 tipo tierra vaya pero igualmente le está haciendo bastante daño más del que se podría esperar diría yo cuando dos pokémones no tienen ningún ningún tipo de poder ante el otro por decirlo así de tipos pues pues bueno yo solilo que ando un poco el eléctric el eléctric me mola su evolución la forma es que es como muy guay muy extraño y muy mola 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 espera espera te vamos a hacer bomba bomba de revés a ver que dice lele debes tener cuidado con esos pokémon que parecen un pokeball son electro de salvajes que pueden explotar uuuh explotar a mi explotar a mi a mi si me encanta si 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 es un electro de no joder pensaba que era una pokeball venga el siguiente je 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 joder no puedo perder contra ti 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 joder joder con los pokémon que electrocutan tengo que comprar nota no mi el 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 tengo que comprar el repelente nota para el jordi del futuro tienes que comprar el repelente 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 el manitrick es bastante rápido y creo que primero deberíamos venir por acá abajo gulping 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 y efectivamente aquí tenemos un electro de que es el que nos hemos saltado que debería ser nivel 26 si no me equivoco y no lo hago no suelo hacerlo vale y aquí hay una especie de cajita que no interactúa pero bueno y vimos un magnamite me pregunto si el magnamite será parte de la fiesta también un un voltorb 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 vemos ahí la máquina es un electro de él no mames wey venga nivel 30 el 30 30 30 30.000 operario gerardo más capturado muchos poco como eléctricos no 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 capturar ya uno pero ese ya lo tengo en mi otra partida y no quiero como estar repitiendo está como con los mismos pokemon hay que probar cosas nuevas eso es lo que también estoy haciendo también en mi otra partida y me van a reventar así que hagamos fácil aunque tampoco es que sea mucho mejor pero bueno podemos podemos tirar podemos tirar de de charizard por un momento primera vez que veo que este ataque quema primera vez primera vez y mire el nivel ya mire el nivel mire el tiempo que tengo usando el ataque mire el tiempo que tengo con el charizard y primera vez que veo que ese ataque quema joder es que en la vida se ve de todo jajaja 8 bastante malo no uy es que tenía la pantalla a luz esa que parece que como que se da un gran subidón en la defensa por un momento bueno un momento bastante largo bien 46 el charizard ya poco a poco nuestros pokemon se están poniendo muy duros vemos que por ahí es que continúa un magnamite no magnamite no magnéptone magnéptone si otro electrode es el de nivel 32 me van a vencer al lucario por estar tratando tanto vale para darle la potion bien bien aquí así que este es el dispositivo capaz de controlar el clima mmm con que lo vas a ostras ya sé quién es ya sé quién es ZAP2 ZAP2 un trueno ha destruido el dispositivo controlador del clima parece ser que ZAP2 el guardián de la sentencia eléctrica ha vuelto ZAP2 ZAP2 será mejor que deje de hablar solo joder que buena loco que buena que buena que buena será mejor que deje de hablar solo me lo ha ha traspasado la cuarta pared y me ha dado una bofetada en toda la cara Rusebio ni se te ocurra armar mucho alboroto por aquí el guardián de la sentencia eléctrica siempre está alerta vale esa es el que yo quiero ver que raro uy no quería hacer eso pero igualmente veo que funciona bastante bien supongo que será porque es tipo 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 eléctrico digo no tipo metal cuarenta y siete paz mental si estaría bien pero no bueno también valera por el otro lado y por aquí tenemos un magnamite y un electrodo y la otra parte está cerrada pero creo que eso como que se desbloqueaba de una manera u otra que ahora yo no recuerdo como en los anteriores pero que vendremos más adelante probablemente si no podemos avanzar por favor ni idea Ni idea Pero bueno, ya que hemos completado la misión Pero por cierto, nos falta Nos falta la tercera La tercera arma Que no la he visto Uy, uy, uy A mí algo aquí no me está cuadrando Uy, uy, uy A ver Isla Sol, Isla Viento, Isla Calor ¿Habrá que ir a la Isla Sol? No sé Eh, Isla... No solo para buscar la arma, sino también He hecho esto, ¿verdad? Eh, sí, me dice que está aquí la... La tercera arma Pero yo no la he visto Igual me la pasé, no creo Bueno, bueno Aquí es donde la cosa se pone tomatosa Estoy con los ojos así como las chicas superpoderosas A ver si veo algo, pero es que no veo nada No veo nada ¿Dónde está la última arma? Uy, uy, uy ¿Debo hacer algo aquí? Eh, no, no sé Uy, uy, uy Un momento No, 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 no Me estás bromeando Me estás diciendo en serio Es en serio Miren, miren Es en serio Are you really fucking kidding me, man? En serio Y... Zapdos está aquí Vamos a guardar No, uy A guardar Y... Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Venga Voy a asignar esa Le voy a tirar esa Y después Bueno Vamos a ver Es un Zapdos Ostras Pero bueno Pero bueno Pero bueno El Zapdos Pero bueno El Zapdos El Canro Venga 41 Toma ya Toma ya Zapdos Toma ya Zapdos 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 Y le tiramos Una Ocasual Que no creo que funcione Sería mucha suerte Que lo atrape A la primera Efectivamente Compañero Si es que ya nos conocemos Y vamos a usar La Super Bowl Ahora nos tenemos Que centrar En tirárselas Y esquivar Ya les digo Que quizá Hasta no lo pueda Capturar Así que Vamos a calmarnos Y a tomarlo Con tranquilidad Si es que Cualquier Pokémon Legendario Se puede capturar Hasta con una Pokéball Hasta con una Pokéball Pero La Probabilidad Es algo Que te juega en contra ¿Para la teca? ¿Para la teca? ¿Puedo? Uy, no Oh, ese de siguiente Vale Entiendo Lo voy a intentar Solamente dos veces Y si no lo consigo Volveremos Más adelante Cuando tengamos Ultra Bowl Que veo Que va a ser Así Quiero intentar Algo Que creo Que no va a funcionar Ostras Si Pues si funcionaba Joder Lo he vencido F6 Cargar Bien Uy Entonces Lo que vamos a hacer Es Así Así Uy Así Uy Así Y Así Uy Casi Param pam Parapampam Uy Ahí si lo hemos dejado Con la vida Bastante tocada Y vamos a asignar Vamos a lanzar Vamos No podemos Y se sale Del tirón Efectivamente Y vamos a intentarlo una vez más Estaría bien causarle algún tipo de efecto Ah, sí, 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 sí Cogemos a Pion Le dormimos Y bien Eso aumenta la probabilidad Por cierto, por si alguien no lo sabía Pues ya lo sabe Ahí no ha colado Ahí tampoco, hemos fallado Ahí se ha dormido Y también es que los legendarios se duermen Y duran 0, nada Y ya ves Uy, no Dije, uy, se capturó Pero no, no Nuestra suerte no está tan... Y como vemos es complicado Es que capturar un legendario no veas Quizá con las Ultra Balls sería más fácil... No, quizá no Sería más fácil aún con las Ultra Balls Pero no tenemos No sé si en los pueblos que hemos visitado Probablemente haya Quizá... Bueno, probablemente no puedo decir Pero quizá sí Y no nos fijamos Y creo que ahora que ha aparecido Zapdos Los demás... Los demás... Las demás aves legendarias Díganse Zap... Eh, joder Articuno y Moltres Pueden aparecer Creo No sé, no estoy seguro Y hemos encontrado la tercera arma Que poco se habla de ello Y como vemos No lo vamos a capturar Yo quisiera dormirte una vez más E intentar con las Pokeballs Que me quieran capturarte Zapdos No, 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 no Vamos a intentar esto ya finalmente Para acabar con esto aquí Eh... No No pudimos Así que le damos a F6 Le damos a cargar Y bueno, mi amigo Zapdos Ya vendré próximamente Y hablaremos tú y yo Cara a cara Sí, sí Podría usar cuerda huida Que la tengo Pero no la uso Y... Cuerda huida Vemos Y usar Bien Ahora nos dirigimos Hacia Ciudad Polar Donde nos espera Donde nos espera lo interesante Entramos por aquí Nos curamos Vamos a comprar una Super Bowl O Ultra Bowl Si venden aquí Un Ultra Bowl Vale Sí, aquí la venden efectivamente compañero Pero bueno Ya no nos importa tanto 30 Pues vale Las voy a tener ahí Para usarla en esos Pocos Pokémon Son las que las usamos Luego ya Si eso Compraré más Para los legendarios Pero en principio Solo eso Me hacen falta Es por aquí Uy Viene lo bueno Viene lo bueno De hecho Tú también vas a retar Al líder de esta ciudad Aprende de mí Yo ya he ganado Esa medalla Aunque he tenido que recorrerme La región entera Para que me dejara Entrar a su gimnasio Por cierto De hecho Te recuerdo Que somos rivales Hemos peleado Muy pocas veces Vamos a ponernos Al día La Melis Mi compañera Mi amiga Mi rival Y vamos a ver Que se cuenta En principio Vemos que tiene Un Z Un Sceptile Un Sceptile Que mi Charizard Va a reventar Va a reventar Va a reventar What are you What are you saying Man I don't know Man I don't know Man Y bueno Ya está Tenía un Sceptile En principio Luego tiene Un Pidgeot Pidgeot Por cierto Le quitaremos El El hechizo Al Al Gengar Joder Que no No me salió el nombre Al Gengar Ya que No es necesario Vaya Y venga Vuelva y regrese Vale Lo ha curado No está mal La música La música Adiós a la música Que pendejada Así que No sé Supongo Que habrá Una música Bastante De fondo Rhydon A ver Nostick No No No